hola chavales hoy vamos a hacer un vídeo de youtube vamos a estar en minecraft vamos a darle ahí estamos en mi casa de minecraft los bichos todavía no la termino así que voy a seguir vamos pues aquí ya pusimos lo que es de cuarzo hasta ahorita espero que con esto ya termine pues ahora voy a hacer los muebles claro aquí aquí ponemos libros más libros vamos a poner arbustos pero no sé dónde están pero no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a poner cofres ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues ¿Qué más? Bueno chavales Ya hemos terminado Así quedó Mira ¡Ahhh! Ya hemos terminado así Pues adiós chavales Nos vemos Bye